Amigas y amigos de este programa Territorios Culturales, me da un gusto enorme el que me hayas acompañado este 2020 en cada uno de los programas. Espero que con cada programa, que con cada momento que vivimos juntos haya llenado por lo menos un pedacito de ese espacio que de pronto sentimos vacíos ante la contingencia que vivimos este año. Espero que para 2021 me sigas acompañando en esta aventura de recorrer nuestro país y de llenarnos de ilusión y de deseo de conocerlo. Hasta pronto, muchas gracias Livia Valencia y familia junto con regeneración.com seguiremos contigo hasta el 2021. Cuídate.